El 2 de octubre es una fecha emblemática. Ese día representa en muchos sentidos lo mejor de la sociedad mexicana porque alude al gran movimiento estudiantil que durante dos meses llevó a cabo una de las transformaciones más importantes de nuestra historia a través de una huelga general estudiantil que tomó las calles para exigir pacíficamente libertades políticas y democracia. Que a través de miles de brigadistas supo vincularse con la gente de las colonias y barrios populares con los trabajadores de las zonas industriales, con campesinos, con empleados públicos con la comunidad intelectual y artística. El 68 fue una gran fiesta juvenil de enorme creatividad e ingenio que tuvo la capacidad de hacerse oír y ver con formas inéditas de expresión que le ganaron la narrativa al Estado mexicano y lo evidenciaron como un gobierno represor, incapaz de atender las demandas de diálogo público, apertura y democracia. Representa lo mejor también porque creó una organización admirable de democracia directa, participativa y representativa a través de las asambleas de las escuelas y de sus representantes que podían en cualquier momento ser removidos y llevaban su voz al Consejo Nacional de Huelga. Finalmente, el 2 de octubre es memorable por la solidaridad popular que consiguió, por el apoyo y simpatía hacia sus demandas y su lucha, y porque fue el punto de partida de una gesta que continuó en los años siguientes en donde la generación del 68 fue protagonista central. Todo esto hace memorable y ejemplar al movimiento estudiantil de 1968, que debe ser recordado por eso y no solo por la terrible tragedia que ocurrió la tarde del 2 de octubre. Y así como el 2 de octubre no se olvida, tampoco olvidamos el 26 de septiembre de 2014, ese día en que fueron reprimidos y desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, aunque es una fecha trágica que no merece perdón ni olvido, sin memoria, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición, no debe ser recordada solo por la tragedia, sino por la lucha que representa. Porque esos 43 compañeros que nos faltan son parte de lo mejor de México. Su ejemplo simboliza la lucha de miles de jóvenes estudiantes, hombres y mujeres, de maestras y maestros normalistas, de madres y padres de familia, de compañeras y compañeros solidarios de sus comunidades rurales que han logrado que permanezca un modelo de educación popular en beneficio de los más pobres, a pesar de las múltiples represiones, asesinatos, detenciones y agresiones de las que han sido objeto desde que fueron creadas las normales rurales. La lucha de Ayotzinapa, de quienes se solidarizan con la búsqueda de los 43 estudiantes, ha servido para ser visibles a las normales rurales, para que sean reconocidas, para que no estén solas y les ha dado aliento para resistir. La lucha de Ayotzinapa es una lucha nacional, con resonancia internacional, que ha generado una amplia solidaridad que debe contribuir a que haya verdad y justicia.